La primera división con el partido celebrado ayer martes en el Francisco de la Era ante 10.000 espectadores, Extremadura 1, Valencia 0 y arbitraje, también con polémica, de los Santos Omar. Ocasiones por el Valencia, hemos visto ese balón cambiado sobre el área y rápidamente Romero lanzando esa falta que Navarro Montoya sigue con la mirada. Cambiamos de portería, el centro es de Duré, el cabezazo de Ito y la mano de Zubizarreta. Tuvo un montón de oportunidades el Extremadura que lleva nueve partidos sin que le marquen un gol en casa. Una de las jugadas que se reclamaron es la caída de Silvani en el área. Ahí está la pugna. Bueno, y se ha convertido en el primer equipo de la temporada que gana seis partidos seguidos en casa. Es increíble lo que está haciendo el Extremadura. Ocasión para Moya, solo en el área, solo ante Navarro Montoya. Balón fuera. Y esta jugada sí terminó en penalti. Penalti que comete Ngonga sobre Tineda. Penalti tonto, pero penalti. Si el Extremadura consigue ganar en el Molinón el próximo fin de semana, otro partidazo de lo directo por la salvación, yo creo que ya se ha salvado. Ahí está Juanito transformando el penalti. Minuto 24, ese iba a ser el 1-0 de Finético. Juanito, que por cierto, se lo dedicó casi al futuro. Pedía que su quinto hijo, y lleva una camiseta debajo, sea por fin un chico. Tiene hasta ahora cuatro niñas. Disparo de Farinós. Navarro Montoya despeja con la cara. La relación del Valencia fue más de querer que de poder, salvo este hombre. La jugada más controvertida. Incluso los jugadores del Extremadura reconocían que había habido penalti. Caída de Leandro en el área. El árbitro no señaló nada. Ahí está la acción. Jugadón de Burrito Ortega. Y luego el penalti y medio que le hacen a Leandro. Buena acción de Duré. Ahí le tienen. El amago, el centro, cabezazo de Silvani. Qué bien Duré, ¿eh? Silvani me parece que no va a poder jugar el próximo partido en Gijón. Por tarjetas. Sí, igual que Ito y Cortés. Otra buena ocasión para el Extremadura es el centro chute de Pineda, que es estrella en el segundo palo de la portería de Zubizarreta. ¿Qué debería hacer con la derecha siendo el curvo, eh? Ocasiones para el Extremadura. Estamos en la segunda mitad. Disparo de Duré. Y buena intervención de Zubi. En una mano. Más o menos el paro de Extremadura. Ese cabezazo de Silvani que se marcha afuera. Y quizá el momento más emotivo del encuentro. Cae un objeto sobre Zubizarreta. Y rápidamente el público de Almendralejo se dedica a identificar al vándalo, al estúpido que ha lanzado ese objeto. Disparo de Moya. Y buena intervención. Y el planeta argentino, Mono Navarro Montoya. Balón colgado por Duré. Y cabezazo a bocajarro de Ito. Zubi bien colocado. Gesto de tensión de Valdano. Y buena ocasión. Quisó la mejor del Valencia para el burrito Ortega. Disparo contra el larguero. Y después fuera. Cambiamos de portería. Ya saben que el partido aquí fue movido. Zubizarreta en dos buenas intervenciones. Ante Duré. Eito. Y el gesto de rabia ya de Jorge Valdano, que veía como el partido se le escapaba. Y rápidamente, Los Santos Omar señala el final del encuentro. En el diario hoy de Badajoz hemos leído, Almendralejo se acostumbra a hacer historia. Y en Levante, el Valencia se derrumba. El Barça está a 10. Los dos ocupan Liga de Campeones. La UEFA ahora mismo estaría, en realidad afectaría incluso al séptimo. Afectaría no. Llegaría incluso al séptimo.